Ya corazón, ya no sufras Límpiate de la amargura que te dejó Lo valoro El tiempo todo locura Ya estar de guía para arreglar Parece una pesadilla Es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acerca Ya tal vez tú no regreses Pasan las horas y meses y tú no estás No volverás Lo comprendí en tu mirada Ya estar de ella para vivir La vida solo contigo Poco a poco de mal en peor Mi fortuna está en tus manos Pa' qué volar, pa' qué soñar Si ya no estarás conmigo Hoy es tarde ya para arreglar Parece una pesadilla Es mejor así seguir sin ti Me llevo las cosas buenas Todo te di y fui feliz La noche pronto se acerca La noche pronto se acerca No volverás conmigo 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 Gracias.